El muro que hoy se levanta en la frontera entre México y Estados Unidos es el mismo muro que separa al pueblo árabe de la tierra que lo alimenta en Palestina y también el muro que dividió Europa partiendo Berlín en dos tras la Segunda Guerra Mundial. La única forma de derribar todas esas murallas es enfrentándose a los hombres que las levantan. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 4, 5, capa. hombres como el pasado no se ha ido hombres armadas, dos caras sin tierra hoy ha subado cada actividad hoy ha subado cada actividad hoy ha subado cada actividad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!